Lo bello del fútbol y una de las razones que hacen este deporte tan grande es que le brinda oportunidades únicas a las personas, oportunidades y escenarios que quizás superan lo inimaginable, superan los sueños, las aspiraciones y pasan de ser un deseo a una realidad. Quienes conozcan a Natalia Villarreal desde temprana edad, creo que pueden dar fe de que esta afirmación es más que verídica, pues su historia es una más de las maravillosas coincidencias que regala el fútbol, sueños hechos realidad. Es por eso que hoy te voy a contar quién es Natalia Villarreal. Natalia Villarreal Pardo nació un 19 de marzo de 1998 en Monterrey, Nuevo León, la tierra de la carnita asada. Desde pequeña el fútbol formó parte de su vida, pues si algo podemos dar por hecho es que en Nuevo León se respira fútbol y de una forma verdaderamente sensacional y pasional. Precisamente gracias a esa pasión y a ese gigantesco sentimiento que genera el fútbol en los regios es que se le inculca a Natalia en su niñez, esto principalmente a través de su padre, quien es aficionado de tigres y le compartió su amor por el cuadro felino, pues solían asistir al estadio universitario para apoyar a su equipo. Natalia fue creciendo y viviendo el fútbol como una aficionada más, sin saber lo que ocurriría años después. Claro que además de su afición por tigres, Natalia también practicaba fútbol, y no solo lo practicaba, sino que también se le daba muy bien, y poco a poco fue metiéndose más y más en el deporte hasta que en 2013 comienzan a llegar los llamados a la sub-17. Así, en 2014 llega la primera gran prueba para Natalia, el Mundial Sub-17, celebrado en Costa Rica. El primer escenario de primer nivel para Natalia llegaba a sus 15 años. En dicho evento, el tri de Leo Cuellar logró avanzar a fase de grupos para luego ser eliminado ante Japón en cuartos de final por un marcador de 2 a 0. Dos años después, Natalia continuó sus procesos en selección nacional, y se le presentó una oportunidad más de vivir una copa del mundo, ahora con la sub-20. El escenario, Papua Nueva Guinea. Ahí, México hizo un buen papel bajo el mando de Roberto Medina, sin embargo, el tri volvió a quedarse en la barrera de cuartos de final, cayendo esta vez ante Estados Unidos, quien logró darle la vuelta al marcador luego de un gran gol de María Sánchez que tuvo a las nuestras con ventaja durante un periodo importante del encuentro. Terminaba su segundo mundial y consigo se sumaba también el año 2016, lo cual significa que nos estamos acercando a la aparición de la Liga MX Femenil, que oficialmente se presentó con el histórico torneo de copa donde las Tuzas salieron victoriosas. En un torneo que sirvió como preámbulo para lo que se venía con el Apertura 2017, que daría pie de forma 100% oficial a la historia de la Liga MX Femenil, los equipos aún estaban armándose y reforzándose con las mejores jugadoras. Mientras, Natalia seguía en la UDEM, estudiando su licenciatura en psicología. Sin embargo, esto no detuvo a Tigres Femenil de fichar a la defensora regia para el Apertura 2017. Es así como Natalia Villarreal comienza su aventura como futbolista profesional, representando nada más y nada menos que al equipo de Susamore. En su primer torneo con las felinas, Natalia jugó 14 encuentros y ante Santos Laguna, en la jornada 3, anotaría su primer gol con la playera Aurea Azul, el 6-0 en el marcador, que a su vez significaba el primer récord para Tigres en la historia de la Liga, pues en esos momentos aquel encuentro se había convertido en el partido con más goles anotados. A pesar de que Tigres tuvo un buen torneo de presentación, no pudieron llegar a la final al ser eliminadas por las Tuzas en semifinales, y así terminaba la campaña para Natalia. Para el torneo siguiente, el clausura 2018, Natalia no pudo estar presente con Tigres Femenil debido a que fue considerada por Christopher Cuellar para disputar el premundial de la CONCACAF con la Sub-20, en un histórico torneo para las nuestras que culminó con el boleto asegurado y como cereza en el pastel, una victoria ante Estados Unidos en la final. Natalia volvió a reportar con Tigres logrando disputar 15 partidos, en ellos incluidos los 4 partidos de Liguilla que culminaron con una final entre Tigres y Rayadas. La primera final regia en la historia de la Liga, coronándose el cuadro felino desde los 11 pasos, y así, ese día, Natalia Villarreal cobró su disparo de forma sensacional y posteriormente levantó su primer trofeo con Tigres. Y es que si Tigres nos tiene acostumbrados a algo, es a ganar. A partir de ese momento, las felinas se han vuelto protagonistas totales y absolutas de la Liga, estando presente en todas y cada una de las finales posibles. Lamentablemente para Natalia, para el Apertura 2019 sufrió de una dura lesión en tobillo que la dejó fuera de las canchas por un tiempo, y a su vez, a Tigres se le negó la posibilidad del bicampeonato, pues no pudieron vencer a la América desde los 11 pasos en el estadio universitario. Y es que este escenario no solo se le ha negado a Tigres en una ocasión, pues para la siguiente campaña, nos referimos al clausura 2019, Tigres se coronó ante Rayadas nuevamente, con Natalia disputando 7 encuentros en fase regular y 3 en Liguilla. Pero para el Apertura 2019, Rayadas logró recortar diferencias, veciendo a las felinas por primera vez en una instancia final. Llegamos a 2020, un año complicado y diferente para todos dadas las circunstancias, y así se vio reflejado en el mundo del fútbol, pues el torneo clausura 2020 fue suspendido luego de 8 fechas y el fútbol se detuvo por varios meses. Tigres volvió a las canchas de gran forma para el Guardianes 2020 que significaba el regreso del fútbol femenil mexicano, y por supuesto que Tigres se mantuvo a las expectativas. Natalia demostró un nivel y forma futbolística fantástica, y eso la llevó a convertirse en titular indiscutible, disputando 16 partidos de fase regular y anotando por segunda ocasión con las regias luego de 3 años de sequía. Claro estaba que un torneo tan fructífero como el Guardianes 2021 para Tigres culminaría con un campeonato. Por tercera ocasión, Tigres se coronaría a costa de la sérrima rival. Sin embargo, sería la primera vez que lo harían en el estadio universitario, y así, en un volcán tristemente vacío dadas las restricciones de sanidad, Tigres levantó su tercer título de liga, con Natalia Villarreal siendo pieza clave en la última línea y disputando prácticamente todos los minutos posibles de la liguilla. Es ahora cuando nos ubicamos en el presente. Torneo Guardianes 2021, que como bien sabemos, tiene a Tigres en una final más, y por primera vez el título lo peleará ante el cuadro de Chivas femenil. Ninguna sorpresa en cuanto al rendimiento de Natalia, de nueva cuenta disputó 16 partidos de fase regular y ha estado presente en los cuatro partidos que Tigres han jugado en liguilla contra el América y las Rayadas. El fútbol lo ha hecho otra vez, de ser una aficionada más que iba cada semana al estadio para apoyar a su equipo a ser parte de la historia de Tigres, porque sí, hoy Natalia Villarreal ya es historia pura de Tigres femenil. A sus 23 años ha levantado tres veces la copa, suma más de 100 partidos con las pelinas, ha estado ahí desde el día uno y siempre a su manera, con buen fútbol, con pasión, entrega y con una gran sonrisa en el rostro. Natalia Villarreal es la alegría de Tigres femenil.